Ante la escalada de homicidios que el país ha experimentado en los últimos días, la Iglesia Católica se pronuncia por la elaboración de un diagnóstico que determine de dónde provienen los asesinatos y quiénes son los que mueren. Sin embargo, el arzobispo auxiliar de San Salvador lamenta que a la fecha este tema no se ha profundizado. De donde vengan las muertes ayuda mucho a ver cómo evitar esas muertes. Y, perpito, hasta el momento, no sé por qué, no veo yo que haya un esfuerzo serio por ahondar en este punto tan clave, en mi opinión, para poder dar con la respuesta correcta. El prelado católico consideró que entablar un diálogo podría llevar a generar cambios ante la violencia que azota al país y por eso es necesario dialogar con todos los sectores. El tema legal está muy pendiente, muy presente en este debate, que si es contra la ley entrar en el lugar con estas personas. Incluso hay amenazas de que quien lo haga va a ser criminalizado. Entonces, pienso que en el marco de la ley se puede hacer todo esto y el país necesita que incumplemos caminos hacia la paz. Sobre la carta que supuestos miembros de pandillas habrían enviado al Consejo Nacional de Seguridad, dijo desconocer si esta es auténtica. Al margen de eso, el país necesita que todos nos incorporemos. Y nadie puede decirle eso no me toca a mí. Y ante los rumores de un posible golpe de Estado, el prelado dijo que no hay condiciones para que esta situación se pueda dar en el país, aunque no descarta la existencia de fuerzas desestabilizadoras. Jorge Sea, Telenoticias 21.